¡Suscríbete al canal! Es un joven que por varios es odiado Pero no crea que les da mucho cuidado Porque hay gente por la cual se ha apreciado Y allá afuera y también por estos lados De la mano de ese mucho reservado Pero se sabe que muy enamorado Si respetan siempre serán respetados Ese no puede respegar, no es pecado De la mano limpia bien estatoriado Aunque son cuarenta también ya tronado Sinceramente le digo que es calmado Pero hasta ahorita nadie se le ha arrancado Y que sean malditos que asentieron mi compa Échale Y por el sete uno mi compa Así no más Ni más Número setenta uno le ha gustado Es el orgullo y en la calle en que fue criado Historias que son doye del pasado Y donde no posee banda le han tocado Siete uno en su cuerpo trae tatuado Tomeando de ese queso rancho adorado Vamos a los dos padres grandes aventados Es su hermano que siempre lo ha acompañado Me despido para ser unos maldados Pa' cosechar un poco de lo sembrado Cinco letras son las que forman su apodo De O.S.P. y de Galleso es todo Hasta la escuelita Ay, que dan dueto con sentido Ay Go'o 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 Go'o